Hola y bienvenidos a otro video. Hoy estoy aquí haciendo un dibujo de su crete basada en la historia que tengo pensada hace un rato para un proyecto que todavía no estoy segura que es lo que va a ser exactamente pero pues mientras vamos a hacer dibujos algo como un concepto artístico, ¿no? Bueno, como verano estoy haciendo muy rápido este boceto, ya tenía una idea más que nada la idea la saqué de esta imagen, la referencia de aquí al lado que sacó última, normalmente en pinterest, este lamento que no pueda sacarles el nombre del artista que dibujó la referencia del lado pero pues bueno, al fin y al cabo no estamos copiando por ahora no estamos copiando nada, entonces pues sí, no hay problema a ver, ah bueno, este es la idea de su crete teniendo una vida de cantante como Castiel, aunque ella no tocaría la guitarra, obviamente es una idea de más o menos lo que hubiera hecho al menos ni su crete si ella tendría su propia historia independiente y hubiera crecido para hacer lo que ella quiere y esto para mí, así como el personaje yo lo estoy construyendo esto es lo que ella quería déjenme en los comentarios que les hubiera gustado que su crete hubiera sido en su vida ah, pues bueno aquí estoy dibujando un león micrófono tipo vintage para que crezca que también tenga la misma energía de Castielca sujetando algo y aquí está sujetando su micrófono tipo vintage y que no sé cómo se llama exactamente no se le llama vintage este micrófono pero pues bueno lo que sí se parece mucho bastante este dibujo con las referencias de expresión que va a ser como una chica gritando muy muy fuerte casi casi es el mismo rostro a mí que la vemos como de perfil pero esta chica casi no es como más hacia arriba pero casi de perfil sí sí se parece entonces estamos haciendo esto el boceto y como les digo tengo bastante experiencia bueno el dibujo sí está adelantado está más rápido cinco veces obviamente pero pues normalmente un proceso normal es como al menos el esqueleto lo construyes con formas y líneas y pues aquí casi no lo hice pero pues me la paso corrigiendo cosas que no me gustan pasa, pasa mucho por ejemplo ahorita mismo, ¿no? y pues bueno pues básicamente casi todo el dibujo voy a pasarme corrigiendo cosas como un ejemplo hasta que me guste como se vea este es uno este es el primero el primer boceto y ya en esta línea en esta línea en donde se ve más fuerte y es básicamente así es como digamos que un bolígrafo podríamos decir un pincel de un bolígrafo este es mi segundo boceto si no, no no me faltan bastantes bocetos por completar para que a mí me guste como sale y como este estilo de dibujo que voy a hacer es solo utilizando como plastas de color o así capas con puro color nada de un borde necesito hacer que el borde en el que me voy a basar como boceto quede muy bien pues bueno es así como me la paso corrigiendo cosas que está bien o sea nadie es perfecto o sea a lo mejor no tiene experiencia haciendo cosas porque es lo único que hace pero y no no, no, no nunca es perfecto y siempre se la va a pasar corrigiendo cosas me encanta este cabello de sucrete cuando salió y salió en el color que me gustó era lo primero que quería me encanta me encanta el peinado se me hace muy muy vivo y justamente para para mi sucrete creo que le quedaba súper bien me encantó el dibujo ya pueden verlo en mis redes sociales están en la descripción y al final del video no, de hecho en el final del video no busqué nada este nada más está en la descripción y si no pueden dar algunos links les dejo el nombre Hakohyuga así como pueden ver en la pantalla y ahí dice Hakohyuga en todos mis lados y en teguiana nada más ponen un 14-2 en medio porque pues si no después hago pocetos de la ropa porque primero me gusta hacer el poceto del cuerpo sin nada tampoco soy tan gráfica no se crean pero así es este va súper rápido haciendo la ropa me gusta mucho vestir a sucrete me gusta más el juego por la personalización del personaje que la historia ni nada claro que a mí me gusta la historia pero me gusta me gusta más vestir a mi sucrete muy mona como aquí la estamos viendo y ahora sí vamos a hacer la última línea esta línea tampoco la vamos a usar para el trabajo final simplemente es como una guía ahora sí para para que quede bien bonito y claro lo que quiero tiene que quedar claro todo básicamente este estilo de dibujo utilizo una línea pero solamente para basarme en los bordes de la plaza de bueno en un momento verán como coloreo ahorita como lo explico y pues nada este casi siempre empiezo por los rostros me gusta mucho dibujar rostros claro que no es nada realista posiblemente tengo muchos errores de anatomía pero voy mejorando de poco a poco espero que sí y de perspectiva que más que nada que esta es la cara que quién sabe si lucería así me gusta cómo se ve la cara no la corrijo mucho realmente pero 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 me gusta cómo quedó si no quedó perfecto ni nada que no soy artista que se base en la realidad realmente con que me guste cómo quede yo lo dejo así pero me gustaría mejorar claro esto lo estoy haciendo para mejorar y pues bueno el cabello el cabello sí es complicado me gusta mucho este peinado pero dibujarlo es muy atareado pero me gusta cuando ya puedo colorearlo me encanta hacer el cabello ah sí pues oigan el cosplay de este peinado va a estar muy difícil ¿no? como como le haces necesitas un broche creo de huevo y qué bonito cabello la verdad sí a mí me gusta mucho el cabello chino y mi sucreta siempre ha tenido el cabello chino chino como base como base de avatar el pelo con rizos está chistoso porque creo que ni siquiera es posible tenerlo así de rizado pero así así yo siempre he tenido a mí su creta porque me gusta el pelo chino y me gusta cómo le queda con blanco y sus ojos de colores sí pues este es un proyecto y me gusta mucho este personaje que no es muy original porque está basado en el juego de corazón de menor pero pues muchos muchos escriben este cosa se llama fact fiction y pues está muy bueno la creatividad no se compara a la historia que de cero hace el chino mico ¿verdad? pero pues está bien o sea siempre empezamos así nunca por ejemplo un artista nunca empieza dibujando algo tan original siempre nos pasamos en dibujar cosas que nos gustan y después empezamos a tener nosotros nuestras propias historias proyectos todo ay no me voy a tardar mucho mucho dibujando este cabello chino porque es muy difícil dibujar cabello chino así de hermoso y pues tengo que dejarlo muy en claro como va a ser el pelo chino para cuando me empiece a colorear el pelo chino así está muy hermoso me encanta se ve bonito en café que es el original pero me gusta mucho para mi su creta entonces es blanco y su creta es como albita está muy bonito y acá no adivinan de qué ruta es no se parece a nadie no o sea es impredecible quién quién puede ser bueno sí obviamente mi ruta de esta su creta es la Isandro porque tiene sus ojos de colorcitos es muy elegante se parece a Castiel es es Castiel pero pero a la vez también es La Isandro pues bueno pues es cantante de hecho por La Isandro porque le gusta mucho cómo canta La Isandro y ella también quiere cantar por él no por él porque no puede cantar como hombre literal por él pero 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 está bueno me gusta yo yo no canto no se crean yo solo dibujalo mucho pero que les hubiera gustado o sea a su creta la asumieron no parecía yo no yo no me imaginé que de verdad su creta en la vida de universitario del juego se iba a ser artista está muy chido porque a lo mejor es este más como un reflejo de la grabada chinúmico hacia hacia ella no más como una experiencia de ella y pues así puede retratar una vida de un artista porque justamente ella lo es claro que no hace así aquí me equivoco muy fatalmente o sea cuánto espacio hay ahí no 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 hay tanto espacio en en una cosa más de tu cachete a la oreja como que no hay tanto espacio y la actualización de SAI me ayuda mucho hay hay comandos que puedo usar en Photoshop que ahora que no sabía a lo mejor si los podía hacer en la primera versión pero hay muchas cosas aquí que me ayudaron que son nuevas o chance no no sé por qué porque hasta ahorita lo empiezo a mover pero ahí va el chiste no ya lo voy a corrigiendo todo el tiempo voy corrigiendo creo que lo que más corrijo es el cabello ay ya cabe el cabello que bien vamos a seguirle pues aquí se ve mal porque donde le sigue el abdomen así es ahora voy a otra capa porque pues como se se está subiendo mis brazos o mi esta y su blusita pues la hago en otra y con otro color para que no confunda por eso luego los bocetos son tan coloridos no no es porque queramos que se haya bonito desde el boceto es porque para que no nos confundamos en qué capa estamos y así no sé por qué le hago muchos novedillos a todos los dibujos que hago no 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 mejor no se marcan tanto no sé yo 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 me gusta hacer los novedillos aunque tal vez ni siquiera se ven así ¿verdad? pero pero me gusta cómo se ven y sí aquí estoy haciendo el suetercito les digo tengo que marcar muy bien la línea en la orilla de cada color que esta pues va a ser el sueter negro y como esta morra es muy alina pues obviamente no puedo confundir la línea con el negro porque ella es blanca y el sueter negro tengo que ver bien cómo lo voy a hacer así que por eso hago tres bocetos casi casi para para ubicarme y pues en este tipo de dibujos que para mí es difícil hacer me tardo bastante tengo que hacerlo bien ahora el pantaloncito sí no no el pantalón me lo paso corrigiendo más que la cara y el cabello no es lo que más no me puse de acuerdo hasta luego creo que me arrepentí de ponerla agachada debí ponerla en otra pose pero pues al final me gustó me gusta cómo coloré el pantalón también pues no sé qué tan raro se vea pues esto al principio se veía como perspectiva pero el hecho de que a veces no me funciona en mi cabeza cuando estoy dibujando como en perspectiva como que digo no me convence mi perspectiva mejor lo hago de lado y así ya no se ve tan raro y por eso la cambio me gustan mucho esas botitas me cae que tengo más ropa bonita en corazón de menú que en la vida real pues aquí estoy dibujando más la botita si esto pasa mucho ven como me pasó haciendo la línea tres veces la pongo control z y vuelvo a hacer la línea porque no puedo hacer tanto la línea remarcada les digo que tengo que marcar bien dónde va a ser y si hago remarcada la línea miren aquí ya estoy corrigiendo eso digo no me convence lo voy a cambiar lo voy a hacer más de perfil que se vea de perfil aquí cambio el tamaño de la bota porque pues como estaba enfrente antes se tiene que hacer más chiquita y aquí no me gusta como quedó la pierna y le empiezo a remarcar y luego no queda raro y lo borro y lo quito y lo pongo otra vez ay no esa parte del patalón me queda fatal no me convence digo se ve muy raro se ve que estoy marcando algo que tal vez no debería marcar ay no qué horror sí sí pero pero al final para mí valió la pena me encanta este dibujo otra vez haciendo el maldito pantalón les digo solo tiene que queda una línea delgadita marcada que no me confunda qué es lo que va cuál de todas las líneas que estoy haciendo ahí cuál es la que voy a usar para el color tengo que marcarlo todo bien para que no esté confundida porque ay no y pues ya nada más los últimos detallitos del pantalón que ahí tiene que le observe y ya estoy tratando de imaginarme cómo sería esa parte del pantalón nunca estoy segura ya estoy haciendo de bien fea la línea ya me está empezando a valer y eso está muy mal amigos siempre debemos guardar la calidad sin importar quién desesperados estemos y por eso está bien que te descanses uno que otro rato no me tardo haciendo esto pero relájate amiga porque si no no va a salir tan chido tu dibujo y aquí ya otra vez regresamos estoy haciendo el el micrófonito con unos vectores estoy haciendo el palo necesito vectores para que sea muy derecho porque si lo dibujo nunca va a salir la línea así estamos haciendo aquí el micrófono y pues también le tengo que hacer el boceto porque si no no me sale tengo que hacer 20 veces el boceto porque si no no me sale ajá estoy haciendo esa parte la verdad no sabía cómo ya estaba en ese momento como ya había acabado la cosa yo estaba pensando no debía decir esto quién todavía trae la base del micrófono pero dije tenía que ser dramático y dramático se volvió pero bueno ahí le estoy intentando haciendo este este micrófonito que me gusta este estilo de micrófono por eso se lo escogí para mi sucrete para que cante su rock y pues aún me cuesta un poquito usar los vectores que se vean bien porque puedo controlar más mi dibujo que los vectores y más si estoy usando mouse en los vectores y lo controlo mejor que si lo tuvieran de lápiz pues aquí ya no me dio flojera hacerlo con con los vectores y ya lo estoy haciendo estos espacios de micrófono ya las estoy haciendo con con tinta porque no puedo y también tengo que hacerlo en contorno porque no sé cómo este es el primer boceto del micrófono ya después voy a volverlo a hacer con vectores ahora sí lo estoy haciendo con vectores hay que flojera son los vectores es más fácil dibujar pero pues bueno los vectores son más limpios porque la línea no es la misma la línea siempre siempre la puedes controlar la puedes hacer como estas quieres y si la quieres toda igual es más difícil hacer eso en dibujo y por eso sale así así está mejor en vectores y pues ya el micrófono en el interno y así corrigiendo lo bueno también de los vectores que puedes corregir y la línea no la tienes que volver a dibujar y ya ahora sí a ponernos a colorear y pues normalmente lo primero que coloreo es la piel es lo que más abajo está obviamente es lo primero que está en el cuerpo y la piel y pues como no puedo no puedo utilizar esta línea para seleccionar lo hago todo a mano y aquí estoy yo coloreando tengo que cuidar bastante los bordes porque confiar en la línea porque pues eso no va a representar los bordes ni nada simplemente el color las sombras y la luz y esta morra está muy blanca pero me gusta mucho el color de piel que tiene yo no soy racista me gusta mucho como le pudieron agregar tanta variedad al juego con un tono de piel bonito y se viéndose más todavía más anime de lo que seguía y pues de eso aquí estamos agregando unas sombras del mismo tono de piel aquí agarrando la preferencia mi sucrete con su vestido su piel clarita porque es albina y pues eso tenemos que marcar el volumen porque no estamos representando una cosa plana aunque sucrete es una tabla de planchar no es totalmente plana si tiene volumen esta mujer y pues eso y marcamos todo ahorita la sombra está muy clara es la primera sombra y pues ya lo demás lo empiezo a rectificar de poco a poco siento que estoy maquillando creo que es el único encercamiento de maquillaje que he tenido este este coloreo en los pinceles que utilizo aquí normalmente son los que vienen por default en SAI que son los se llama guardia color en inglés y pues creo que es lo mismo en español en la versión en español de la primera versión de SAI que es pincel de agua sí es un pincel está muy bonito me gusta mucho sombrear con este pincel sí lo siento que se ve muy bien el acabado de cómo se sombrea con este pincel y ahí de poco a poco tenemos que marcar todo todo lo que tenga volumen incluso las arrugas por menos que te guste porque pues hay que empezar a ser realistas no 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 todos tienen arrugas se hacen arrugas cuando hay expresiones como esta que es medio enojada en la frente se hacen arrugas cuando te enojas no se tiene que pasar viendo el espejo para notar esas arrugas que cuando te ves y quieres ser cruel contigo tú siempre las notas primero entonces uno conoce las arrugas no tiran las menso colorea colorea tus arrugas yo siento que sí tengo esa sombra en los nudillos por eso siento que la marco mucho aunque no lo aunque usualmente yo veo que las mujeres no tienen yo sí qué triste bueno ya hice la primera sombra ya tengo que empezar a suavecerlo tal vez es albina pero las sombras de color rosa tienen que hacerse ahí tienen que marcarse la sombra del cabello en todos lados hay sombra y volumen se tiene que marcar con la sombra así lo sigo haciendo con este mismo pincel de watercolour y la densidad se la bajo no mucho porque sí quiero que coloree y no quiero pasarme 20 veces remarcando como si fuera un pincel que ya no sirve o algo así que no marca que no marca el color y aquí está el color más seguro que nos hacía falta para colorearla y les digo no podemos usar la línea la línea hay que quitarla en un momento para que veas si se está notando la forma y no se estaba notando y ahorita con esta con esa línea siempre va a empezar a notar se tiene que empezar a notar la línea no tienes que quitarla o hacerla un poco más opaca y de quitarle la opacidad de este lado al menos yo tengo el efecto de las capas y las capas de este lado del lado izquierdo y ahí le bajas la opacidad a esta capa para que veas de poco a poco que los colores están hablando por sí solos que no necesitas una línea en color negro ni en color el color que necesitas no necesitas una línea para marcar líneas solo sombras porque la realidad es que tú no tienes ninguna línea que te marque de color negro donde están tus bordes solamente tú y tu color y tus sombras así ves la realidad y así ves la tridimensionalidad y pues ahora sí ya estoy marcando con un color más oscuro ya voy a marcar los bordes ahí creo que ya me exageré con la sombra aquí debajo de la mano del puño pero pues está cerca del cuerpo pues está bien más o menos no sé sentí ahora hasta ahorita que lo estoy viendo sentí que exagero un poquito ¿verdad? pero pues se aprende el punto ahorita es que siquiera se nota que es un mal dibujo dibuja el puño dibuja las sombras dibuja cada dedo una sombra y pues no hemos marcado arrugas que tú puedes ver tus manos si tienes arrugas en tus manos por por los huesitos porque te estiras porque empujes este los dedos y si te pueden notar bastantes bastantes este cosas ¿no? yo les digo que me gusta mucho marcar los nudillos no sé por qué yo me veo mucho los nudillos muy marcados no sé si estoy muy flaca me veo en los huesos y aquí ya ni siquiera estoy activando la línea para ver cómo van los nudillos porque pues sí lo marqué pero pues casi no se notaba la sombra porque era muy clara la sombra y ahora sí estoy haciendo casi casi estoy haciendo que la sombra sea la línea ¿no? estoy marcándola demasiado pero pues ya eso prestito me estoy acercando más a tratar de no usar líneas ahora estoy haciendo sombras en forma de líneas casi llego sí la neta sí parece sombra en forma de líneas pero de poco a poco uno va haciendo esto no sé si me gusta cómo queda bien bien viene escultural para ese modelo esta sucrete pero sí es una gran boca la que tiene para cantar su cara se hizo enorme por esta gran boca que tiene eso sí nos proporciona pero pues bueno el punto era el objetivo era que sintieras lo fuerte que ella estaba cantando ese era el objetivo y yo creo que sí lo hicimos ahora los labios bien hermosos me encanta el color rosa me encanta el color rosa de su piel de sus labios todo me encanta colorear esto no sé por qué amigos y ya pues está gritando obviamente tiene que ver dentro de la boca que está gritando y pues básicamente todo esto ya lo estoy haciendo en una capa aparte porque pues no soy tan experta pero tampoco estoy separando cada color entonces eso es difícil pues eso no es el rosita de la lengua es el rojo de la garganta de lo que se ve dentro de la boca y pues eso no les digo estoy en otra en otra capa y de eso estoy marcando más y ahora las sombras para que se note el volumen el el hermoso labial que se puso este esta noche mi sucrete y acá estamos terminando nada más esta parte fue para ver cómo 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 coloreaba mis labios y la piel de las pretas y me encanta mucho cómo lo como el color y pues me sonó me bastó con tener la referencia agarrar los colores agarrar los más oscuros el más claro y después lo empiezo a combinar como yo sea que lo necesite y pues claro ya casi terminamos de una vez me paso diciendo al final porque creo que no tengo mucho más que agregar te agradezco que hayas visto el video te dejo relacionados más videos de dibujos que tengo y pues básicamente voy a seguir subiendo más más videos de este mismo dibujo porque todavía no lo terminamos voy a seguir comentando cada parte que esté pasando en el video espero que se sincronice y nada te agradezco mucho puedes puedes entrar a mi página facebook de instagram y en mi página de facebook ya puedes empezar a pedir comisiones por si alguien está interesado yo aquí dejando mi comercial muy genialmente y les digo aquí pueden seguirme solamente si quieren seguirme en mis redes sociales están en la descripción en el link como link y si no pues puedes buscarlo en el buscador de la red social que prefieras aquí estoy como jatojuga ya saben pásense a ver los dibujos pásense a ver la página y si alguien tiene algo que encargar yo estoy a sus órdenes bye ahí ¡Gracias por ver el video!